La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, rechazó por unanimidad el ofrecimiento de revisión multianual y salarial que les ofreció la empresa Aeroméxico, emplazada a huelga para el primer minuto del 1 de octubre. El ocero de ASPA, Francisco Corona Carrasco, indicó que en asamblea los trabajadores exigen una revisión multianual de cuatro años y un incremento salarial de acuerdo al porcentaje de la inflación más 2%, con el fin de recuperar la pérdida de su poder adquisitivo. Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lugar donde se llaman a cabo la asamblea, expuso que la parte patronal solo puso sobre la mesa la revisión multianual, más el porcentaje de la inflación, propuesta que fue rechazada por unanimidad. Informó que ASPA presentará este sábado una propuesta viable de revisión para que la empresa la analice, y las autoridades laborales se reunirán con esta. Asimismo, comentó que la asamblea de pilotos se reunirá este sábado, y domingo para convocar asamblea definitiva. En caso de no llegar a un acuerdo el domingo, los grupos de huelga se empezarían a movilizar a partir de las 18 horas para preparar la posible colocación de banderas rojinegras en todas las instalaciones de Aeroméxico, tanto en el país como del extranjero. Sociedad Aeroméxico suma 15 demandas en eutras, accidente en Durango CDMX evacua en avión de Aeroméxico en AICM por supuesta falla mecánica.